Y quien te habla, Guillermo Arcai, bienvenido a Solá Deporte, ¿cómo estás? Buenos días a todos, saludos. Carlos, ¿qué tanto te preocupa este tema de Alex Cabrera? Mira, yo creo que no me preocupa del todo, me preocupa la situación que están siendo protestados los huevos, el presidente de la liga no se ha pronunciado, hay una orden de... Y todos tenemos la historia, tanto públicamente como internamente. Y bueno, vamos a esperar a ver cuáles van a ser los resultados. Nosotros estamos... O sea, hay una orden judicial donde el fallo sale a favor de Alex Cabrera. Y mira, una decisión que tiene que aclararse. Yo creo que el miércoles, en una reunión que va a mantener todos los presidentes, va a salir de un muy blanco, porque hasta el momento el presidente la liga no se ha pronunciado. Y él se ha negado a hacer el examen. Y eso fue una de las condiciones en las cuales nosotros nos contratamos, porque él no se debe negar a hacer ese examen. Ahora, lo que tiene la opinión, o sea, no sé de dónde están sangrando, lo que él se está negando a hacer ese examen. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga el examen de la manera como la comisión del Doppi está llegando a él directamente, no de una manera sorteada. ¿Me entiendes? Públicamente el equipo, hubo un equipo donde él jugaba, declaró que fue un fallo de ellos. Pues él venía medicado por muchos años con ese medicamento. Entonces, se puso pruebas y el equipo admitió un error de ellos. O sea, nosotros no estamos admitiendo de que nosotros estamos diciendo a Alec Cabrera que no se haga el examen. No, él está dispuesto a hacer el examen, pero de manera como lo demás. El fallo elimina las vías de acciones que se tomaron en ese momento. Bueno, yo no soy abogado, pero me he dedicado a leer la decisión del TNJ de eliminar las vías de acciones. O sea, el proceso Doppi donde él se... 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 estará positivo. Ok. Ok. Este, por eso son términos legales. Yo creo que eso es una pronunciación de los abogados también, ya sea de Alec Cabrera o los abogados de la... Lo que sí es cierto es que es una decisión del TNJ y alguien se tiene que pronunciar, ¿entiendes? Alguien se tiene que pronunciar, o sea, son decisiones e interpretaciones de las cuales yo soy presidente de un equipo que no soy abogado, ¿ok? Y fui para notarlo por muchos años. Pero a mi entender, elimina las acciones, las acciones por las cuales tú tienes esos resultados, ¿verdad? Tú tienes tu manera de analizarlo y yo también, pues. ¿Qué pasa? Previo a este proceso, el equipo donde él jugaba hace público y notorio donde ellos son... tal vez asumen la responsabilidad de no haber entregado la documentación que está supuesto a recibir la liga en ese momento.